Lo que pide Aznar es, estos son los puntos, los grandes puntos, los grandes consensos que hicieron posible la democracia en España, recuperemos ese espíritu y démosle un empuje. Y démosle un nuevo impetu. Es decir, en realidad habla de la transición, habla de los pactos que había. Como un éxito colectivo. De los pactos, del éxito colectivo, habla de los años de su gobierno, como la prolongación, la maduración de la transición. Habla de la maduración, de lo que es la transición bajo él.